Por eso, si mañana efectivamente se cumple la amenaza que está flotando en el aire de que esta embajada sería cerrada, sería cerrada y el personal diplomático sería sacado el país que sepa que aunque no lleve unos días, va a haber miles de argentinos en la calle repudiando esta medida, compañeros. ¡Bravo! ¡Bravo! Por eso, nada de lo que sucede es ingenuo o fortalecido. Un plan Cóndor 1 y esto es parte del plan Cóndor 2. Algunos le llaman Plan Atlánta, otros le llaman Laufer. A mí me gusta llamarle Plan Cóndor 2, que tiene claro hasta ahora en la acción de los medios oligopólicos de la comunicación en todo el continente. El accionar de las justicias federales y ahí están haciendo precalentamiento los ejércitos serviles del imperio para llevar adelante acciones militares. Que sepa la República Bolivariana de Venezuela, que sepa Nicolás Maduro, que sepan los hijos de Hugo Chávez que no están solos, el pueblo de San Martín está con ellos, hasta la victoria siempre, compañeros. ¡Bravo! ¡Y quiero decirle!